Hoy inició en la ciudad de Santiago el segundo congreso internacional de perspectiva de género organizado por el Tribunal Constitucional, donde participan periodistas, comunicadores y relacionadores públicos, incluyendo a los colaboradores de Teleoperadora del Nordeste Telenor. El objetivo de este congreso es concientizar a los medios de comunicación de nuestro país para potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social que contribuya a que genere información neutral y de calidad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.